29 es el barrio HH la misión Aportando el movimiento la semilla del carcón Las calacas en el mapa reventando el cantón Puro verse enfermo, síntomas de la adicción Con el rap damos todo, no importa la situación Le ponemos muchos huevos, le inyectamos corazón Es la unión de estos barrios levantando el hip hop Orgulloso de mi estado, su cultura y tradición Pura de los versos donde no usamos fusil Portamos armadura, letra dura, escritura La saliva para reventar bocinas Pues somos uno mismo, esta cultura de por vida Se escala, tierra del maíz Defendiendo la cultura, mi color y mi raíz Siempre firme es paradela con el cora de banqueta Nunca mires hacia atrás Esa es la receta, paso fuerte y seguro Con veneno de cianuro Un estado muy pequeño, pero firme es muy seguro Defendiendo el R.A.P. CDR en la prisión, en las calles con el ponch El graffiti y los b-boys, los vergueros son el lunch Clacks, calacas, es la prisión 29 Dos clicas tirando placa, yo soy de la CDR No hay puto que no frene con este maldito track Fluyo tal como yo quiero en cualquier puta instrumental Mis manos con pintura se rifan un wild style Hay putos tirando mierda cuando no pasan de un track La Juana detona en flat, a mi me toca el rap El tirano lija el flip, yo no me salgo de clap CDR por acá, siempre tirando padela Con la P29, impartiendo buena escuela Mi vel es de vegetal, la ayuda a mi sistema Del diario es el pan, que no falta pa' la cena Aporto a la escena, más de lo que se nota Que se jodan los haters, que se jodan los chotas Le pongo un par de pelotas a la hora de grabar Solo escribo lo que vivo para hacerlo más real Prendido en el barrio con un chingo de sicarios Ya no llegan los contrarios, dicen que ya somos varios Que si el barrio está pesado por los cómics bien zafados Unas cainitas al lado con la caguame en la mano Sigo tirando mi rima directa a tu jeta Tú nunca la fletas, yo traigo la crema de la nueva escuela Te piso con trela, aunque te duela Te tumbo a la verga, te bajo a las viejas Aquí no hay ovejas, apuras a vejas que pican tu jeta Cada que te acercas te alejas, te tumbo las muelas Esta va por todo, va por nada Por reventar tus bocinas con la infección más pesada Obscura agonía que te amamanta con la rabia Sonidos de ultra tumba directo desde la cloaca La sangre putrefacta que desprenden mis entrañas Estructuras de otro mundo, portales, otras galaxias Pertugos de los ritmos, traficantes de almas Esclavo de la tienda, soberano de las sustancias Castigando las verdades en un mundo de falacias Con juros de un maniaco, realidad esta piltrafa Conquistador de mundos en una era de desgracia Un saco de porquería, transmitiendo esperanza El hip hop medio vida, la palabra lo que mata Si el infierno me espera es porque ya me siento en casa Si esta vida es una mierda es porque vives en mi cuadra Esto es un calvario, la revolución del alma Tierra de poetas devorados por las larvas No sabes lo que te espera, bienvenidos a Tlaxcala Refugio de los seres que dan todo por lo que aman Con la lengua escaldada, destrozada por las llagas Provocadas por saliva corrosiva de intestinos Irritados, dedos maltratados, producto de la escritura Cuando pierdo la cordura, aquí no existe la censura Cuando suelto los vocablos maquinados por mi mente Se pierde el sentido y la noción del tiempo Me sumerjo en cada verso que fabrico Predico la escritura de mi rap con habilidad mental Ya no me puedo parar, es una sensación tan adictiva El rap es mi doctrina, el ritmo predomina Una forma de vivir, una manera de pensar Expresar cada sentimiento, plasmarlo en un soneto Compartiendo cada paso de mi vida Expresar con alegría o con enojo Sin perder la esencia, conciencia no lo sé Mantengo lo real, aunque suene muy trillado No confundas mi manera de vestir con mi forma de vivir Cuando subo a la tarima se me olvidan los problemas Me siento dichoso cada vez que tomo el micro Me aplico en cada párrafo narrado por mi voz No existe nada mejor y nada se compara Al escuchar a una ovación El carnalismo está presente dentro y fuera de mi vicio Estableciendo lazos como si fueran uno mismo Caminando por la vida he encontrado gente real Para muestrar a mis hermanos firmes en su amor al rap Con el malo y con el psique Produciendo buena merca, expandiendo territorios Ya no habrá quien nos detenga Así que venga lo que venga, nos fletamos como siempre Nos reímos de la muerte de manera irreverente Mis respetos pa' la raza, sentimientos de coraza Siempre firme aquí en el barrio Un guerrero más, orgulloso de su estado Orgulloso de su estado Orgulloso de su estado Orgulloso de su estado Fuerga CDRP29 Ya se la saben, reventando el cantón A huevos putos Fuerza y CDRP29 Records En el 2017 Jajaja Jajaja El cantón Puro pinche tlaxcalacas a la verga El pinche mala CDRP El pack Es un work Jajaja Почему Piencia Posible Tornado Adelante Para Enfuer Appe Entre 4 La Lucer